En el primer debate de los tres que el Instituto Nacional Electoral aprobó para que los personajes ya que están en la boleta de la presidencia para esta elección del 2018, la verdad es que hubo más que planteamientos, pues evasiones, acusaciones y definitivamente el formato pues no nos dejó claro a quienes los vimos, a quienes estuvimos ahí siguiendo casi durante pues dos horas este llamado debate que sí avanzó, por supuesto que sí avanzó porque hay algo que no se daba anteriormente en estos ejercicios supuestamente democráticos que fue en esta ocasión la interacción. Una vez que terminó este ejercicio, obviamente cuatro de los cinco candidatos que ahí participaron se declararon ganadores. Sin embargo, pues quizá sí hubo un mejor orador, hubo alguien que sonrió mejor, hubo otro a quien le podríamos dar el premio por haber tenido las propuestas más avesadas, incluso bueno pues hasta cortar una mano a los delincuentes y a los corruptos, pero en realidad creo que el saldo en general es que si de este debate teníamos que tener claridad sobre por quién definitivamente vamos a votar, sobre todo quienes estén en la esfera de los indecisos, este pues no arrojó datos para abonar en tal sentido. Hay una cuestión importantísima por la que los ciudadanos, por la que los mexicanos incluso que no tengan la personalidad jurídica para votar, se acercan a estos ejercicios entre candidatos y es precisamente encontrar soluciones a lo que pues les interesa o a lo que más les afecta. ¿Sabe usted? Las encuestas más allá de las preferencias electorales de candidatos a la presidencia, al gobierno, a las alcaldías y los rubros también de las legislaturas hablan que hay una gran preocupación de los mexicanos por qué pasará en nuestros bolsillos en los próximos meses y más si alguien puede solucionar pues la carestía que estamos viviendo. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco el favor de su atención y espero reencontrarnos muy pronto en este espacio. Gracias. 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 Gracias.